Aquí en Arriba Bogotá y vamos a esta hora a Soacha, Cundinamarca, con información que nos entrega nuestro compañero Edwin Suá. Él nos habla de una nueva sede de educación porque inician las obras en la institución educativa Julio César Turbay con una inversión en millonaria, más de 9 mil millones de pesos. Adelante, Edwin. Información de interés y excelentes noticias, sobre todo para el tema de educación y para cientos de niños aquí en el colegio, institución educativa Julio César Turbay, porque ya hay una inversión, hay un presupuesto para iniciar las obras de la nueva sede de esta institución educativa, lo que tiene que ver para muchachos de primaria. Secretario de Educación, muy buenos días. ¿De cuánto estamos hablando de esa inversión y cuándo arrancan las obras? Edwin, muy buenos días para usted y para todos los televidentes de City TV. Realmente estamos hablando de 9 mil 200 millones de pesos de inversión por parte del gobierno municipal y el gobierno nacional que nos van a determinar la posibilidad de mejorar las condiciones educativas de alrededor de 2 mil 300 niños en la ciudad de Soacha. Esta es una institución educativa relativamente nueva que va a avanzar en la parte de primaria en donde vamos a dejar una infraestructura con todas las condiciones de la época para que nuestros niños en Soacha puedan estudiar mucho mejor. Lo que están viendo los televidentes en este momento es precisamente la adecuación. El lote ya es dedicado, parte del lote. Sí, esta parte que estamos apreciando nosotros nos muestra el lugar donde va a quedar el comedor escolar que es una parte esencial en el proceso educativo en estos momentos y ahorita nos vamos a desplazar, Edwin, donde van a quedar las aulas de la sección de primaria de la institución educativa Julio César Turbay Ayala. Estábamos hablando, ya nos comentaba usted, más de 2 mil 300 niños y niñas beneficiados en este momento porque tenemos una parte aquí, este colegio es emblemático, no es uno de los más emblemáticos y, por decirlo así, más antiguos en el municipio de Soacha. Sí, este es un colegio que se fundó hace bastantes años, antes se llamaba institución educativa Antonio de Nariño, en alguna administración se le cambió el nombre y pues ya cuenta con una parte que es relativamente nueva, como le decía antes, que fue también trabajada por el gobierno nacional y el gobierno municipal en años anteriores. Vamos a ir precisamente para que nos acompañen en la otra parte donde va a estar, se va a realizar el resto de la construcción para estar hablando también con el señor rector del colegio que nos está esperando ahí al fondo. Estamos hablando entonces de la inversión más de 9 mil millones de pesos y ya las horas, ¿cuándo se adjudicó directamente ya los lotes para comenzar este tipo de trabajo? Esto fue adjudicado directamente por el gobierno nacional a través del Fondo Financiero de Financiamiento de Infraestructura Educativa y ya entregamos el lote hace días y la construcción debe arrancar hoy mismo. Señor rector, Gerardo Rodríguez, en la institución de este importante colegio, bueno, ¿contentos ustedes con lo que sería ya la nueva sede para primaria? Edwin, muy buenos días a usted y a todo el equipo de City TV. Claro, es una obra muy interesante, muy importante para el mejoramiento de la calidad educativa de nuestro municipio y va a ser una obra que beneficia a 2.800 estudiantes, un esfuerzo grande del gobierno nacional y la administración municipal en cabeza de nuestro alcalde, el profesor Eleazar González y nuestro secretario de Educación, el doctor Hernán Castellanos. Estamos muy felices y con una expectativa grande, una inversión de 9 mil millones de pesos que hacen con los recursos de los ciudadanos que contribuimos a los impuestos de Colombia. ¿En este lote qué va a quedar aquí en las instalaciones? En este lote donde estamos ubicados va a quedar básicamente las 34 aulas nuevas y sus espacios de recreación. Perfecto. Los vamos a ver con las imágenes entonces de esta otra parte del lote donde se va a construir. Ya reiteramos la inversión, más de 9 mil millones de pesos, el beneficio para más de 2 mil estudiantes y esta nueva sede de esta institución educativa acá en el municipio de Soacha. Esto por ahora con las buenas noticias del sector de la educación. Los dejamos con las imágenes de lo que va a ser este nuevo logro por parte de la educación en el municipio de Soacha.